D.O.M. D.O.M. 2013 Dominici Tú inactivo, mucho slow Frío, frío como un hielo Muñeco de nieve, ponte tu co A casarme a mí Tú andas a pie y yo con polo Yo soy el jefe como un go-boss Tigre como un puma Te saco la lengua como el lacoso Desde este momento se paló Que José Veloc He don't give a fuck Te busqué en YouTube Te busqué en Google Yo no sé quién sos Yo no sé quién sos Yo soy Celeste Torun girasol Tengel, Tengel Llegó al mejor No sé si sabe No sé si sabía Pero pa' tu cura Vendo winasol Yo tengo aceite Llámame Crisol Pa' prenderte Tengo etanol Pa' todos esos haters Tengo aerosol Y pa' los pussy nega Tengo Lemisol Holy shit Ya, jajaja Llégale, llégale 2013 Mientras mames los mamás Mames crece Dominici San Carlos City Horrible Yeah No te cruces Horrible Horrible The Mixtape Coming soon Coming soon No te copies, papi Jajajaja Andamo' con R multicielo Jajajaja ¡Suscríbete al canal!